Música Sí, bueno, los canales como licenciación básicamente son locales hay un molino agroecológico acá en Bragado que le vendemos la harina y hay otro en Chibicoy y también le vendemos la harina de trigo y de centeno agroecológico y la carne si bien la vendemos la mayoría local todavía no logramos hacer un plus en el precio sí con el trigo y con el centeno el reconocimiento en la venta de la carne se da en el rinde en el rinde de la Mega Res la Mega Res rinde un poco más que la Mega Res de Fieldot y bueno el carnicero me lo cuenta como un reconocimiento que le puede sacar más plata a cada Mega Res yo creo que el desafío es mostrar lo que uno hace y que la gente que viene que la gente interesada que viene que pueda llevarse una impresión de que con un poco de ingenio se puede producir de esta forma que bueno y desmitificar desmitificar todas las cosas que se dicen y venir a verlas son reales están acá son reales bien son reales star pero son CC por Antarctica Films Argentina